Diego, hoy Día Nacional de la Defensa Civil, bueno, felicitaciones, feliz día primero. Y bueno, ¿cuáles son esos puntos que Río Tercero pueden destacar o que hacen una lectura diferente en un día como este? Bueno, principalmente, gracias a ustedes por el saludo, realmente es la primera vez que los medios por ahí se encargan de saludar a la Defensa Civil, ya que ha pasado durante muchos años desapercibido, nosotros le hemos dado un enfoque diferente a través de tener mayor presencia en la comunidad, no solo en los barrios, en las instituciones, en las escuelas, en todos lados, y bueno, por eso también se ha visto mejor a la Defensa Civil en nuestra ciudad en los últimos años. Así que agradecido a ustedes por el saludo. Y esto de la Defensa Civil, bueno, es algo que es obligatorio, que tiene que estar en todas las localidades, sin embargo, en algunos lugares más pequeños no existe la Defensa Civil. Nuestra Defensa Civil se ha formado y se ha agrandado durante estos últimos años, sino anteriormente tampoco se tenía una buena respuesta, ni no se tenía equipamiento, ni no se tenía personal. Hoy podemos decir que estamos en óptimas condiciones para poder trabajar en la comunidad gracias a los logros de los últimos años. ¿El Plan Apple es uno de los logros también de estos últimos tiempos, que esté más aceitado, que funcione en cierta medida y que haya más comunicación? Por supuesto, uno de los pilares fundamentales de Defensa Civil, el Plan Apple, el que estén integradas todas las instituciones, todos los medios de comunicación, que estén integrados y unidos para trabajar en la comunidad, eso es un gran logro que se ha hecho también en esta gestión y que se está manteniendo, y bueno, eso también es lo que vamos a seguir trabajando durante todos los años que vienen. ¿Cuáles son otros de los objetivos o de los proyectos que tienen en este tiempo? Y bueno, que quizás alguna gente lo conoce y otros no. Nuestro objetivo es seguir continuamente trabajando con la comunidad en lo que es capacitación, preparando a las personas cómo actuar y qué deben hacer antes, durante y después de una emergencia. Es nuestro objetivo principal, lo estamos haciendo con presencia en la calle, con reuniones en los barrios, a través de los grupos de WhatsApp, tenemos un contacto permanente con el vecino, donde estamos informando, y eso está muy bueno porque es algo muy novedoso, y lo hemos creado desde este lugar, esa nueva presencia. Así que bueno, ese es el objetivo principal, estar con la gente, mantener a las instituciones unidas para que podamos hacer un trabajo en conjunto, y ese yo creo que son los dos objetivos fundamentales que tiene que tener toda Defensa Civil, estar con la gente contentemente, capacitando y teniendo presencia.